Hola amigos, soy Fernando Vivas y esto es Cuéntame Otra. Vaya, Fuerza Popular marca distancia con sus aliados de derecha y quiere sintonizar con la premura del adelanto. Esto es una novedad en el panorama político. Bueno, todos los días tenemos novedades, pero este es muy peculiar, porque habíamos visto un bloque de derecha en el Congreso que con desavenidades internas se ponían de acuerdo en marcar sus fechas, sus prioridades, sus reformas. Y sin embargo, lo que hemos visto ayer es una suerte de llamado de atención desde el partido Fuerza Popular a la bancada y a los aliados diciendo nos vamos a un adelanto del adelanto. Ya, no 24 y no 23 como habíamos planteado en un primer momento, pero tuvimos que variarlo para obtener los votos de Renovación Popular y de Avanza País. Y yo creo que ahí está la clave. No ha venido probablemente este giro en la actitud y en las decisiones políticas de Fuerza Popular de la bancada, que ya estaban muy imbuidos, además muchos de ellos son nuevos, son congresistas nuevos, novatos, muy imbuidos en la dinámica de la relación con las otras fuerzas de derecha, sino que el jalón de orejas y el giro ha venido del partido, ha venido de Keiko Fujimori y ha venido de Luis Galarreta, presidente y secretario general del partido. Luis Galarreta firma el comunicado, cita que Keiko ya desde meses antes había hablado de que adelanto de elecciones era una opción a considerar junto con la vacancia y no le hacían caso a sus partidarios en su bancada, porque la Comunidad y Constitución no priorizaba los proyectos de adelanto que habían presentado congresistas de otras bancadas, no hicieron uno propio tampoco. Y al final tuvimos vacancia y tuvimos adelanto, o sea, Keiko Fujimori no se equivocó. Keiko Fujimori tiene experiencia, pues, y Luis Galarreta coincide con Keiko Fujimori y firma ese comunicado y dice que Hernando Garro García, presidente de la Comunidad de Constitución, ahora está instruido para ello. Ahora, lo que han buscado es una fórmula para ahorrarse un nuevo dictamen en la Comunidad de Constitución, reconsiderar la votación del 20 de diciembre, cambiándole, poniéndole un texto en su tutorio, cambiando las fechas, ¿no? Bueno, igual van a, ya sea borrón y cuenta nueva, una nueva votación, un dictamen, o, este, por la vía esta de la reconsideración, igual se va a tener que votar e igual se arriesgan a no alcanzar 87 votos, pero allí quedaría en pie la votación hecha el 20 de diciembre y nos iríamos a partir del 15 de febrero a la confirmación de aquella. Que si no se alcanzaron los 87 votos en esa segunda oportunidad, podríamos irnos al referéndum para confirmar el anto de elecciones. O sea, hay, hay una luz. El giro es esta sorpresa, ¿no?, que nos trae Fuerza Popular y, como les repito, mi impresión, no se los puedo asegurar, mi impresión es que Keiko Fujimori, Luis Alarreta y otros Fujimoritas han dicho y estamos hartos de, por hacerle caso a otras bancadas, es, eh, desgastar nuestros votos, que son 24, nuestra disciplina, este, ellos ni siquiera, este, quieren la presidencia del Congreso, han decidido no pelear por ella, más bien la segunda vicepresidencia que le tiene actualmente Marta Moyano. Y, además, ya se vienen, y esto es lo único que voy a decir, porque es tentativo, pero yo veo ya, este, sombras de, sombras y luces de, de esto en el camino, ya ven que el resto de partidos de derecha están haciendo previsiones para una campaña electoral donde va a haber un candidato de derecha que va a marcar distancia y va a tratar mal al Fujimori. Entonces, ante todo eso, ¿para qué piensan los Fujimoristas? Arriesgarnos tanto, regalarles tanto tiempo, votos y disciplina a una coalición de derecha que va a terminar abjurando de ellos. Entonces, sintonicemos con la protesta. Es mi humilde impresión de, eh, un análisis del, del momento que estaría viviendo de, de distancia y, eh, y reivindicación de sus propios intereses de fuerza popular y que podría, este, adelantar el adelanto de, de elecciones. Estaremos muy atentos a lo que pase hoy en el Congreso de la República. Gracias. Gracias por ver el video.